A dar comienzo a la sesión de esta tarde sobre Madrid dentro de nuestro ciclo sobre las ciudades ibéricas en tiempos de la primera vuelta al mundo. En ese caso el título de la conferencia es Madrid, como saben de sobra, Madrid, Madrid, una capital en gestación. Así que es un tema yo creo francamente interesante en el contexto de nuestras conferencias. Y el conferenciante, el doctor don Manuel Valenzuela Rubio, es conocidísimo por parte de todos nosotros. Tenemos la suerte, es nuestro vicepresidente, vicepresidente de la Real Sociedad Geográfica, vicepresidente también del Instituto de Estudios Madrileños y por supuesto es catedrático emérito de Geografía Humana de la Universidad Autónoma de Madrid. Pero aparte de eso, sus méritos son innumerables y además, lo que iba a decir anteriormente, tenemos la suerte de que es una persona extraordinariamente conocida en todos los medios científicos. Y ya no digamos, en el caso de los temas madrileños, donde es un auténtico especialista y además un verdadero dinamizador de proyectos y de iniciativas y animador de todos a los que nos interesa la ciudad de Madrid. Por lo tanto, no me alargo, no me quiero extender nada más y le cedo la palabra, porque es mucho mejor escuchar atentamente lo que él nos pueda decir. Adelante, doctor Valenzuela, tiene usted la palabra. Muchas gracias, doctor Zarate. Muchas gracias por tus amables palabras. Bueno, pues gracias a todos los que os veo y a los que no os veo por estar aquí y espero que la sesión sea interesante, ilustrativa y además, si lo consiguiera, que estimule también la participación, preguntas y si no lo permite este medio tan poco flexible, el debate, la discusión. Pues sin más preámbulos, inicio ya, voy a cargar la presentación. Vamos a ver si lo vemos bien. Permitir. Perfecto. La diapositiva es del principio. A ver si me sale bien. ¿Se ve bien? Sí, sí, se ve. Perfecto. María José, ¿se ve bien? Sí, sí. Vale, pues entonces, bien, pues esta es la portada. Esta es la portada y, bueno, unas cuantas consideraciones previas, si me lo permitís. Como en el resto de las conferencias de este ciclo, la temática va a tener tres formatos. Una, en forma de videoconferencia, que es lo que vamos ahora a iniciar. Otra, que será en formato de grabación en la página web de la Real Sociedad Geográfica. Y el tercer formato será en forma de artículo que se va a publicar en un número monográfico de nuestro boletín, del boletín de la Real Sociedad Geográfica, pues que saldrá, esperemos, que por el otoño y que recogerá las conferencias también pronunciadas. Es decir, que si algo me paso, si algo no os digo, si alguna diapositiva no la desarrollo adecuadamente por razones de tiempo, vais a tener oportunidad de volver sobre los temas en esas tres oportunidades. Aparte de eso, también al final de la presentación incluyo una bibliografía básica para que los más cafeteros que les interese el tema, pues por su cuenta, vean esos artículos, algunos de los cuales incluso están en soporte digital, es decir, que serán de fácil consulta. Bien, pues después de este periámbulo tengo también que hacer una pequeña alusión previa al título de la conferencia. Y puede que os suene raro porque en este título no aparece el término ciudad. Y es porque, por razones que espero que se vayan esclareciendo a lo largo de la intervención, Madrid es capital antes que ciudad. De hecho, en el momento en que se decide trasladar la corte permanente a Madrid por Felipe II, pues Madrid no reunía apenas ninguno de los rasgos que suelen asignarse a una ciudad y más a una ciudad histórica. Esos rasgos pueden ser formales o pueden ser de tipo socioeconómico. En lo socioeconómico, Madrid era básicamente una ciudad de campesinos. Tenía una pequeña nobleza local que fue ennobleciéndose en el transcurso precisamente de la declaración como capital. Tenía un artesanado, comerciantes, en fin, esto lo veremos, lo iremos tratando. Pero, en cambio, las funciones superiores propias de una capital, como es una universidad, es una catedral, un arzobispado, es una lonja de contratación para comerciantes, no tenía nada de eso. Mientras que Valladolid tenía su plaza mayor como elemento urbanístico relevante, creada antes de la capitalidad de Madrid, no es copia de la de Madrid, sino predecesora de ella, no tenía universidad como Salamanca, no tenía un consulado como Burgos, no tenía una sede catedralicia como Toledo, tan magnífica. Por tanto, os preguntaréis, ¿y por qué este núcleo semiurbano? Porque tampoco era tan pequeña. La ciudad de Madrid, según mis colegas historiadores de la Universidad Autónoma, que hicieron un trabajo sobre el impacto de la Corte en Madrid, dirigido por José Miguel López García, en Madrid no era de las ciudades, llamémosle así, o los núcleos urbanos más pequeños de Castilla. Burgos, por ejemplo, tenía 8.600 habitantes. Madrid tenía 10.000 en aquel momento. Son estimaciones basadas sobre distintas fuentes. Frente, por ejemplo, a un Valladolid con 38.000, un Segovia con 15.000, un Medina del Campo con 15.000 y pico, o un Toledo, que en esta investigación le dan 31.000 habitantes, pero que, según nos informaba el profesor Zarate en su intervención, debían dar ya por más de los cuarenta y tantos mil, cerca de 50.000. Por tanto, no era tan pequeña, pero tampoco llegaba a la condición, probablemente, de ciudad. Hay algunos, y vamos a comenzar ya la intervención, que le han dado un nombre un tanto despectivo, Lugarón Manchego. Aquí en pantalla he puesto un poco los hitos de mi intervención. Voy a comenzar desmontando el tópico de Lugarón Manchego. Y luego hay una serie de puntos, todos ellos siguen un leitmotiv, un hilo conductor, que es cómo el poder político, es decir, los reyes de Castilla en aquel momento, en el transcurso del tiempo van introduciendo distintos cambios en la ciudad, en el Alcázar fortificado, en el entorno de Madrid, que van creando unas condiciones que luego veremos si fueron determinantes o no en la elección de Madrid como sede permanente de una corte que hasta entonces había sido una corte itinerante, que se había movido constantemente. La capitalidad estaba donde estaba el rey y el rey no tenía un sitio. Hubo capitales que duraron bastante tiempo, que fueron recurrentes. Vaya Bolí, por ejemplo, Toledo sobre todo. Pero los reyes estuvieron en Sevilla también temporadas. El mismo Carlos V estuvo en Granada también y allí dejó un palacio precisamente en la Alhambra, etc. Es decir, que terminaremos con las razones de la elección de Madrid como sede estable que posiblemente no les convenzan. A mí no me han convencido y no hay nadie que pueda asegurar que esas razones están claramente establecidas y demostradas. Bien, pues este era el Madrid de la capitalidad, cuando se designó la capitalidad. Es un dibujo, no es probablemente un plano, es una perspectiva, una vista, que forma parte de una colección llamada Las Vistas de Viena, porque están allí guardadas, los originales, y que realizó un pintor y cartógrafo flamenco, Antón van de Vingaherde, popularmente denominado como Antonio de las Viñas, que vino con Felipe II en 1559 en su regreso de Flandes para ya permanecer en Castilla y en España indefinidamente. Aquí se ve el palacio, no era todavía un palacio, era un alcázar, era una fortaleza más o menos convertida en palacio, con un cinturón amurallado que abarca al núcleo tanto musulmán como cristiano. Y otro sector, no sé si seguiréis el puntero, que está rodeado de una cerca, que no llega a ser una muralla, en la cerca de la Raval. Hay el puente de Segovia, que ya había sido hecho en piedra por los reyes católicos, y al fondo, a la derecha, está el puente de Toledo, que entonces era un puente muy elemental, y yo creo que incluso era un puente de madera. A la izquierda aparece la casa de los Vargas, que es el embrión de la actual casa de campo en Madrid, por los que viváis o conozcáis en Madrid. Y este sería, este es un plano, no es de la época, Madrid no tiene un plano, propiamente dicho, hasta el siglo XVII, en 1620 y tantos hay un plano, que no lo traigo aquí, porque no era necesario, es posterior a la época que estamos tratando, y aquí se ve el Alcázar amurallado, un pequeño recinto que corresponde a la medina musulmana, que llegó a tener dos, tres hectáreas, muy pequeñita. Luego está el gran núcleo cristiano con su correspondiente muralla y el arrabal. Los arrabales, como bien sabéis, se organizaban en extramuros del recinto amurallado, en torno normalmente a las ciudades castellanas, de monasterios o de iglesias. Aquí está el monasterio de Santo Domingo, el Real, el San Martín, San Ginés, Santa Cruz, y aquí queda en medio la plaza del arrabal, que luego me referiré en algún momento. Y bueno, Madrid en su territorio, no existía la Comunidad de Madrid, obviamente, pero me interesaba para que vierais lo que era la Comunidad de Villa y Tierra, centrada en Madrid, rodeada de territorios que pertenecían al señorío de los Mendoza, en el norte, el azobispado de Toledo, la Orden de Santiago, el condado de Chinchón, aquí había unos señoríos pequeños, bajo medievales, la Comunidad y Tierra de Segovia, que penetraba en la actual provincia de Madrid, tanto por el norte, que aquí no aparece, porque ya había desaparecido esa ascripción, como por el oeste. Bien. Y finalmente, la Tierra de Madrid, pequeñita, no es comparable ni a la de Segovia, ni a la de Ávila, ni a la de otras ciudades del norte del sistema central, dividida en tres sesmos, que corresponden ahora a otros tantos barrios del municipio de Madrid, Arabaca, Vallecas y Villaverde, o sea que era una cosa muy pequeñita, no tenía mucha importancia, y además, a lo largo de la era, como todas las comunidades de Villa y Tierra, de señorío real. Y en la Baja de Anmedia, los reyes Trastámara se encargaron de ir segregando de la dependencia jurisdiccional de la villa por distintos territorios, sobre todo en la parte noreste, luego también lo volveremos a tratar. Bien, bueno, aquí hay un cuadro en donde, sintetizo, no os preocupéis que no lo voy a contar, porque como va a estar colgado en la página web de la geográfica, allí lo podéis ver, de los reyes de la Baja de Anmedia, los reyes Trastámara, que fue una rama bastarda de la Casa de Borgoña, creada a mediados del siglo XIV por un fratricidio entre Enrique II contra Pedro I, que fue asesinado por el II y se fue la cabeza de esa dinastía de los Trastámara, que llega hasta mediados del siglo XVI, porque, aunque no aparece aquí, porque no fue reina efectiva, Juana I gobernó, bueno, no gobernó, reinó, pero no gobernó, lo hizo su hijo Carlos I, hasta mediados del siglo XVI, hasta 1555. Y cada uno de esos reyes, con sus periodos reinados, ¿cómo afectaron a Madrid? Vienen en forma de acontecimientos políticos que ocurrieron en la ciudad, acontecimientos personales y familiares, reformas del Alcázar e impactos sobre la villa y su entorno. Bueno, algunas de estas temáticas van a ir saliendo, pero aquí quedan sintetizadas para vuestro interés y posible posterior visionado. Bien, desmontando el tópico del lugarón mancheco, ya en parte lo he hecho, no era un lugarón mancheco, porque había tenido un origen de núcleo fortificado con Fortaleza y Medina, la frontera norte de Al-Andalus. La repoblación fue, según el modelo de comunidad de Villa y Tierra, no fue el sistema de repoblación de la sumeseta sur, sobre todo de los llanos de la Mancha y demás, que fueron mediante el sistema de encomiendas de órdenes militares. Nada que ver. Marís siguió siendo Villa de Realengo durante todo el tiempo, con un fuero propio. Tuvo mercado franco semanal por concesión de Enrique IV. Fue declarada noble y leal y sede del Tesoro Real. Atención a este cargo de Enrique IV, porque tiene una importancia en el perfil social de Madrid en los años anteriores a su conversión en Capital. Fue al ciperextrasgo. En 14 ocasiones fue sede de las Cortes Castellanas y tuvo representación en ellas desde el siglo XIV, pero desde la época de Juan II, en que el número de ciudades con representación en corte se redujo a 18, Madrid era una de ellas. Eso no es lo propio de un lugar hombanchego, ni mucho menos. Su imagen urbana, unas cazas, las murallas. Eso habla de la cuota del sector, niveles de trabajadores. Bueno, no sé quién está hablando por ahí. Bueno, ya tenía para esa época en torno a 20.000 habitantes y había experimentado una diversificación sociolaboral interesante con artesanos, comerciantes, profesiones liberales, aunque con predominio todavía de la actividad agraria. Bien, los prolegómenos de la capitalidad. Siguiendo el guía argumental de que todo ocurre, todos los cambios que Madrid experimenta y que le dejan en una posición relativamente favorable para su declaración de capital, a pesar de su insignificancia urbana. Hay que admitirlo, sin ambajes. Bueno, pues a partir de Alfonso XI y durante los reyes de la Tidencia de Trastámara, como he dicho, hasta 14 veces. Tuvo un alcázar en constante mejoramiento en tamaño y condiciones palaciagas, mediante reformas y añadidos. Fueron remiendos, fueran añadidos, hasta que Carlos V decidió hacer una obra gigantesca que ya no fue de reforma, sino de reestructuración y ampliación. Pues en Alcázar, ahora veréis alguna imagen, pues es un conglomerado de edificios de muy distinto estilo. En fin, no tenía la grandiosidad, ni mucho menos, que en Alcázar de Segovia, ni de lejos. Estaba en una ubicación que facilitaba el acceso de los representantes a cortes por sus buenas comunicaciones, algunas de ellas heredadas de la época romana. Por aquí pasaban varias calzadas. Bueno, por las proximidades de Madrid, no por el mismo Madrid. El atractivo de la caza, muy importante, que ya se destaca en el libro de la Montería. Y por el desplazamiento hacia el sur del centro de gravedad político y económico de Castilla tras la reconquista de Andalucía. Por tanto, tenía, ya digo, a pesar de su insignificancia y su poco nivel urbano, una posición central en el eje Burgos-Vayaoli-Toledo y Sevilla. Esto llevaba consigo, ya digo, la adaptación de la fortaleza que va poco a poco adaptándose y siendo utilizada con fines cortesanos. La conversión de fortaleza fronteriza en Alcázar e imagen del de Segovia. Este fue el referente aunque los reyes de Trastámara prefirieron con mucho al de Segovia donde realizaron las grandes reformas que hoy podemos admirar. Hay reformas documentadas desde el tiempo de Alfonso VI, el rey reconquistador y luego los reyes de la casa de Trastámara le fueron a decir los añadidos, la capilla real, la cuadra dorada, en fin. Todos estos reyes, sobre todo los del siglo XV, Enrique III, Juan II y Enrique IV fueron los que más hicieron por mejorar las condiciones de ese Alcázar y no debe extrañar por eso que tuvieran una relación intensa y prolongada con Madrid. Los tres iniciaron sublinados en Madrid, pasaron largas estancas en el Alcázar y en el concreto caso de Enrique IV sus relaciones familiares con Madrid fueron de lo más intensas ya que aquí se coronó, aquí en Madrid se casó y aquí tuvo su única hija supuesta, ya sabéis que sobre eso hubo dudas y además en Madrid falleció también, por lo tanto Enrique IV tiene un papel muy protagonista en el devenir de ese Alcázar y de Madrid en su conjunto. Así era el Alcázar en los prolegómenos de la declaración como capital de Cornelius Fermeyen, es un castillote que no tiene mayor interés ni imagen. Bien, vienen el siglo XVI con los Habsburgos ya en el poder y el Alcázar va ganando prestancia y condiciones a pesar de que los reyes católicos no se alojan en él a pesar de que en Madrid ellos pasaron nada menos que mil días en 14 visitas a lo largo de su reinado pero se alojaban en palacios privados concretamente en el de los Lasos de Castilla que eran herederos directos de Pedro I el que fue asesinado por el patriarca de los Trastámara. La gran reforma pues por tanto vino con Carlos V donde ya obtuvo un aire plenamente palaciego aquí en Madrid Carlos V desarrolló durante un par de años su vida familiar combinó la emperatriz que le gustaba mucho la vida en Madrid y las obras se emprendieron esas grandes obras entre el 37 y el 57. Carlos V no les hizo mucho caso a pesar de que puso al frente de ellos a Luis de Vega y a Alonso de Covarrubias dos de los grandes arquitectos de la época sencillamente porque Carlos V estaba constantemente guerreando en sus estados de Centro Europa contra los protestantes y ni a España ni a Madrid le prestó ni a Castilla ni a Madrid le prestó demasiada atención. El derecho es que esa reforma duplica la superficie construida con dos patios que estructuran el conjunto y una nueva fachada rematada con las armas imperiales. Luego Felipe II a pesar de que fue el rey que trajo la corte a Madrid no le hizo demasiado caso al Alcázar porque bastante trabajo tenía ya con las obras del monasterio del Escorial a escasamente 40 kilómetros de la corte pero sí nos dejó la torre dorada de la cual luego hablaré. Eso es un hito interesante. Bueno, pues esta es la recreación la recreación no es una pintura de la época es una recreación que yo he encontrado por ahí sobre cómo era Madrid el año 1561 sus murallas sus iglesias el Alcázar es interesante porque si veis las dos torres que habíamos antes han sido unificadas con una fachada nueva en donde campea aquí no se ve el escudo imperial. y esta es la vista del detalle de la vista del Alcázar en 1562 de la vista de Madrid de Antón van der Pingaerde. Bien, la villa vamos a centrarnos ahora en los cambios en la villa a consecuencia de todas esas decisiones de los reyes de la casa de Trastámara. No son grandes cambios son más bien mejoras diario de accesos embellecimiento y en gran parte ligados a que el rey venía y aquí recibía visitantes ilustres. Se trataba por tanto de fiestas políticas o de celebraciones cortesanas como bodas natalicios y todo eso se celebraba con las actividades propias de la época fiestas justas corridas de toros etc. Esas reformas fueron más acusadas en el siglo XV como os he dicho anteriormente en la época de Juan II y Enrique IV en que la villa se densificó y se expansionaron los arrabales de hecho se creó ese tercer cinturón no defensivo porque era fiscal pero un cinturón físico en forma de una cerca de tapial y de ladrillo es decir de muy poca consistencia que no ha dejado ninguna huella en el Madrid actual. Y lo más interesante son los cambios que se van operando en el perfil socioprofesional de una pequeña parte claro de los habitantes de la villa y consiste en la incorporación de nobles y altos oficiales de la corte. Fijaros están a los tesoreros y los contadores reales. No en vano Enrique IV había declarado había adjudicado el tesoro real permanente al Alcázar de Madrid. Vinieron literatos atraídos por la corte hubieron fundaciones religiosas la de Santo Domingo el Real es muy antigua más moderna la de Enrique IV en el monasterio Jerónimo de Santa María del Paso hoy desaparecido desde el siglo XVI porque se trasladó a la situación actual de San Jerónimo el Real en el al lado del Prado Viejo y bien se crean nuevas actividades negocios vinculados a este flujo de cortesanos y de visitantes atraídos por las fiestas y las oportunidades que traen consigo siempre las cortes. Este es un planito realizado por el autor Fernando Burgorri en el año 1954 y publicado en la revista de la Biblioteca Archivo y Museo del Ayuntamiento de Madrid en donde se ve el casco medieval musulmán y cristiano aquí aparece es un dato que él estudia en ese artículo que está citado en la bibliografía la construcción del entorno de la muralla cristiana que ha dado lugar a las calles Cava Alta y Cava Baja una a un lado y otro de la muralla y el Arrabal está ya muy consolidado con este laberinto de calles dejando unos huecos todavía el Elegido de la Villa donde luego se realizarán las fundaciones de Beatriz Galindo a las que me referiré y este espacio en blanco que se corresponde grosso modo con la actual Plaza Mayor que fue durante mucho tiempo la Plaza de la Arrabal donde se celebraban los mercados y donde al parecer se formaba una laguna que explica también por qué no se edificó quedó vacía aquí estaría la Puerta del Sol en la muralla de la Arrabal y aquí estaría la Puerta de Guadalajara que está en la esquina justa de la Plaza Mayor con la Calle Mayor y con el Mercado de San Miguel en ese espacio este es un planito muy interesante que merece la pena verse con más espacio que yo no tengo tiempo que yo no tengo bien pasamos a la época en donde la corte ya tiende a preferir Madrid sobre otros sitios otros lugares o ciudades de Castilla ya los Reyes Católicos los Reyes Católicos tuvieron un primer desencuentro importante con Madrid porque Madrid se sumó a la causa de Juan Álabel Traneja la que en principio iba a ser la heredera de Enrique IV en la sucesión a la Corona de Castilla y que en virtud del Tratado de los Toros de Guisando Enrique IV aceptó que la Corona pasara directamente a su hermana Isabel en esta época aumentan los cortesanos que se instalan en Madrid hay nuevas edificaciones en los estilos de la época gótico y isabelino se mejoran los accesos luego viene la regencia de Cisneros hay un periodo ahí en extraño entre la muerte de Isabel la Católica y el comienzo del reinado de Carlos I en que los derechos sucesorios pertenecían a Juana la Loca hija de los reyes católicos pero ese reinado nos fue efectivo por una serie de circunstancias que no procede ahora aclarar y tuvo una importancia grande en ese periodo el cardenal Cisneros que fue regente varias veces entre 1504 y 1516 17 en que asómbrense es la primera vez en que la capitalidad si podemos llamarla así de Castilla es ejercida desde Madrid y concretamente desde el palacio de los Lasos de Castilla que hoy que estaría en la actual Plaza de la Paja luego veremos unas imágenes Carlos V estuvo poco interesado por Madrid en los comienzos de su reinado en la síntesis de esta conferencia yo decía escribía que en 1518 cuando Carlos V firma las capitulaciones con Magallanes para iniciar la vuelta al mundo no había pisado todavía Madrid y tardaría hasta 1524 en venir a Madrid pero no venía a Madrid venía a cazar a El Pardo o sea que Madrid le interesaba bastante poco en esa época a Carlos V y mucho menos si tenemos en cuenta que Madrid se involucró en la revuelta de los comuneros a favor de los comuneros es decir del grupo de ciudades de capitales y ciudades castellanas que querían otra forma de gobernar que pedían otra forma de gobernar a Carlos V que duró como record esto ya lo ha citado lo citó el otro día el profesor Zarate entre 1520 y 1522 en que Madrid estuvo muy unida en esa época a Toledo precisamente ahora bien eso no opta para que Carlos V contara con el Alcázar de Madrid en determinados escenarios de su política internacional concretamente se usó como cárcel de Francisco I de Francia en 1525 no en la Casa de los Lujanes eso es una leyenda urbana no fue en el Alcázar y aquí se firmó el Tratado de Madrid con Francia en 1526 en virtud del cual el rey de Francia fue liberado y regresó a París ¿qué pasó en esa época? ¿dónde vivió en esa época Carlos V? pues efectivamente no en el Palacio Real sino en el Palacio esto es interesante el tesorero Alonso Gutiérrez donde por cierto nació la Princesa Juana que sería futura herena de Portugal y fundadora del Monasterio de las Descalzas en ese mismo palacio en 1557 ese es el origen del Monasterio Palacio esa dualidad es interesante remarcarla luego se notará en las imágenes que vamos a ver a continuación al mismo tiempo si salen en Madrid fundaciones reales el Hospital de Corte por ejemplo es una fundación de los Reyes Católicos destinada a atender a los cortesanos al personal de la corte en sus desplazamientos por Castilla ese se conoce más con el nombre del Buen Suceso y estaba ubicado en lo que hoy es la esquina de la Puerta del Sol entre las calles entre las calles de Alcalá y la carrera de San Jerónimo en esa esquinazo que ahora lo ocupa una empresa de móviles ahí estuvo ese hospital de corte o de Buen Suceso y luego este fue trasladado la reforma de la Puerta del Sol fue trasladado al barrio de Targüelles y luego ya bueno lo que ocurrió con él es demasiado largo para contarlo también en el monasterio de San Felipe el Real una fundación de la época de Carlos V pero cuando era de Carlos V pero cuando era regente Felipe II Felipe II fue regente de Castilla desde 1543 hasta recibir la corona de Castilla en 1556 o sea que fue realmente el que reinó en España durante esos más de 20 años luego unas obras particulares ahora las veremos el Palacio de los Vargas la Capilla del Obispo la Casa de Cisneros el Convento Hospital de Antón Martín desaparecido en el sitio donde está la estación de Antón Martín y donde está el barrio de Antón Martín este fue un colaborador de San Francisco el fundador de una orden de atención a los enfermos San Juan de Dios perdón y hubo reformas humanas pequeñas en el ensanche de la puerta de Guadalajara que se mantuvo pero no cabía por ella los grandes carros que se utilizaban en la corte borgoñona para trasladar a todos sus miembros y todos sus estrechos bien avanzamos este es un plano que no es de la época como veis es de 1656 este de Iseira y lo hemos utilizado porque era más fácil para poderle sobreimponer la información de que ahora me voy a referir este recuadro pues en grosso modo es el de la zona histórica del Madrid en ese momento aquí no aparece aquí estaría San Jerónimo el Real que es el germen del Palacio del Buen Retiro porque San Jerónimo el Real en su ubicación aquí en el borde del Prado como en su ubicación aproximadamente por aquí en el Camino del Pardo tenía lo que se llamaba un cuarto real un espacio reservado para el uso de los reyes en sus desplazamientos por viajes itinerantes y que ese es el embrión del posterior Palacio del Buen Retiro bueno y estas son las cosas que ahora vamos a ver en unas imágenes en los espacios aquí está el Alcázar que no es el que hemos visto antes ya es el Alcázar del siglo XVII aquí estaría el convento Palacio de las Descalzas esto sería la Puerta del Sol en el borde de la muralla de la Cerca del Arrabal donde estaba el el buen suceso y San Jerónimo y San Felipe el Real aquí estaría el hospital de Antón Martín aquí estarían las fundaciones de Beatriz Galindo que ahora las vamos a ver en el borde sur de la muralla cerca del Arrabal y aquí estaría el complejo religioso palaciego en torno a la iglesia de San Andrés con mucha importancia en todo lo que se refiere al patrón de Madrid San Isidro Labrador bueno pues ahora vamos a ver unas imágenes comenzando por el San Jerónimo Real en estilo Isabelino es muy pequeña la verdad es que es una iglesia de bolsillo muy pequeñita y integrada dentro del buen retiro no abultaba nada porque no tenía torres entonces todos estos pináculos y todos estos elementos decorativos son neogóticos los colocó Pascual y Colomer el arquitecto que hizo la reforma de esta iglesia y que fue el arquitecto director del palacio de la carrera de San Jerónimo en el Congreso de los Diputados Pascual y Colomer y este sería el hospital de la Latina también está portada gótica que por si no lo sabéis algunos lo sabréis al demolerse este edificio en las reformas de no sé cuándo fue trasladado a la escuela de arquitectura de la ciudad universitaria y allí está el repuesto en una forma que no no es muy convincente pero al menos no se perdió este sería el complejo de casas de los Lujanes fueron varias todas estas donde hay pues elementos mudéjares elementos de gótico tardío elementos mudéjares los Lujanes fueron junto con los Zapata y junto con los Vargas y los Arias las grandes familias que con el tiempo incluso algunos de ellos fueron ennoblecidos y esta es su situación actual por curiosidad os diré que la torre de los Lujanes que es esta es la torre civil más alta de Madrid la torre civil más alta de Madrid Madrid histórico se me refiero claro el casco histórico y en ella se instaló una torre del telégrafo óptico anterior al telégrafo eléctrico que fue también una cosa muy curiosa que ahora no puedo entretenerme este es el hospital del buen suceso el hospital de corte en la confluencia de Estolcalá y esto es la carrera de San Jerónimo la puerta del sol todavía no está reformada lo fue en el siglo XIX en mediados del siglo XIX este es el hospital de San Jerónimo el Real con su famoso mentidero aquí en estas en esta especie de plataforma se reunían los curiosos marileños era un poco el boletino fiel del Estado era la hoja del lunes el periódico en versión oral y estas son estas covachuelas pues aquí por ejemplo como dato curioso os diré que aquí se intentó José I Buenaparte instalar la primera bolsa de Madrid a principios del XIX este edificio fue demolido tras la desamortización y en su lugar están las famosas casas de cordero que es un conjunto el primer conjunto de casas de alquiler que sirvió de referente y en buena medida de modelo de la reforma de la puerta del sol estas casas existen son vecinas de la casa de correos donde donde está actualmente la sede de de la la comunidad de Madrid perdón perdón seguimos este es este complejo palaciego religioso de la zona denominada de la plaza de la paja esto está cerca de la calle de Segovia en donde la calle de Segovia ya se convierte en una calle casi en trinchera aquí de este complejo como digo está vinculado a de alguna manera a San Isidro porque aquí en este palacio este es el palacio de los Vargas y esta es la portada de una capilla que se llamó capilla del obispo donde se pretendió que estuviera el sepulcro del santo se llama del obispo por un familiar de la casa de los Vargas que fue el que el que promovió y financió la obra y aquí aparece el magnífico el magnífico cimborrio de la capilla de San Isidro ya del siglo XVII con posterioridad a su canonización y aquí este lugar lo ocuparía el palacio de los Lasos donde fueron visitantes frecuentes los reyes católicos y después Cisneros esto es un grabado del siglo XIX y esta es una vista actual el palacio de los Zapata esto ya es neoplateresco esta fachada sí es la original y la capilla del obispo está aquí metida dentro ha estado en reforma muchísimo tiempo y ahora finalmente se puede visitar yo todavía no lo he hecho y bien que lo siento esta es la capilla del obispo en la parte trasera embutida dentro de otros edificios esta es la trasera de la capilla de San Isidro barroca del siglo XVII y esta es la capilla el único el único elemento arquitectónico gótico muy tardío ya que tiene Madrid nada que ver claro da vergüenza decirlo comparándolo con la catedral de Toledo o la catedral de Burgos o la catedral de Segovia pues esto es en fin una cosa de risa destaca también el retablo que es de un discípulo de Berruete en estilo plateresco renacimiento y esta capilla que iba para sepulcro de San Isidro acabó convirtiendo en capilla panteón de los Vargas entre otros de ese obispo de Plasencia que la financió bien esto sería la casa de otra familia noble en este caso de Cisneros no el cardenal un sobrino suyo esta es la vista original del siglo XIX y luego estas reformas ya con esta incorporación de este elemento es neoplateresco es de principios del siglo XX y la realizó el arquitecto Luis Bellido que ha dejado otras muchas obras en Madrid y esta es la fachada que da de la casa de Velázquez digo perdón de Velázquez que digo yo de Cisneros que da a la actual plaza de la villa esta es la casa de la villa de Gómez de Mora pero resulta que esta fachada sí que es completamente postiza esta era la trasera de la casa de Cisneros de manera que esto es y esto es obra de esta reforma que realizó Luis Bellido para convertirla en dependencias municipales que es a lo que hoy en día se dedica bien en vísperas llegamos a las vísperas del traslado de la corte a Madrid y nos encontramos con que ya en Madrid es Felipe II el que desde 1543 como regente vigila las obras y eso le permite estar más tiempo en Madrid pero según la información que yo he manejado tras su primer periplo europeo que fue de 1548 a 1551 en donde Felipe II se empapó de la cultura y del ambiente de una corte borgoñona en Bruselas en el condado de Flandes en sus estados del centro Europa parece ser por datos que utilizan los historiadores en concreto esta carta dedicada dirigida a su primo Massimiliano de Austria que fue emperador de Massimiliano II de Austria primo y cuñado porque este Massimiliano se casó con una hermana de Felipe II con María parece ser que eligió la Alcázar de Madrid como su centro de trabajo esta carta la cita mucho Manuel Fernández Álvarez el gran historiador especialista en Felipe II luego en su segundo periplo europeo 1554 1559 a su regreso ya como rey 1559 había sido coronado como rey en Bruselas tras abdicar en él los estados europeos los estados españoles y americanos y las colonias luego el rango de emperador pasó a su hermano Fernando se acelera el proceso de elección de Madrid y hay una serie de síntomas objetivos que tienen una cierta relevancia pero son indiciarios de que Felipe II estaba dándole vueltas o había decidido ya ubicar su capital real en Madrid y yo destaco como decisiones claves en este proceso el nombramiento de Juan Bautista de Toledo como arquitecto real este Bautista de Toledo fue el primer arquitecto del escorial el que elaboró el proyecto que luego continuó en sus grandes rasgos este era un arquitecto formado en Roma como ayudante del mismísimo Miguel Ángel es decir que era un arquitecto que el rey tenía mucho interés en vincularlo porque tenía ya se supone en la cabeza la gran obra del escorial que seguramente para entonces recordad que la batalla de Gintins que se argumenta que fue la causa de la decisión de elegir el escorial ocurrió en este periodo aquí se recibió a Isabel de Valois la segunda esposa de la francesa que como todos los pactos matrimoniales era consecuencia de unos acuerdos en este caso el de Cato Cambresí y la elección del emplazamiento del escorial que ya había sido tomado según los datos que yo me había manejado en 1560 es decir un año antes de que viniese la corte a Madrid todo eso contó o debía de contar o se supone que estuvo en la mente de Felipe II otros inicios relevantes es la compra de terrenos en el entorno del Alcázar el campo del Moro en 1556 donde están ahora los jardines impresionantes del palacio la huerta de la Priora también en sus alrededores por razones de privacidad la casa de los Vargas que sería el embrión de la casa de campo en sucesivas compras y que hoy es un parque de Madrid y la aceleración de las obras del Alcázar palacio iniciadas por Carlos V precisamente en los meses anteriores al trao de la corte hay numerosas referencias a las órdenes que daba Felipe II a sus arquitectos para que aceleraran las obras del Alcázar que ya llevaba 20 años en reformas es decir que fueron unas reformas profundas este es el complejo conventual de las descalzas en el plano de Iseira este complejo enorme que iba desde la plaza de las descalzas actual hasta la plaza de Callao era un enorme y todavía algunos de estos jardines y huertas interiores existen se dice que aquí se cultivan las lechugas más caras de Madrid por el precio del suelo obviamente y esta es una vista ya del siglo XVIII esta portada no es la propia de una iglesia más bien la propia de un palacio que fue el germen del convento y aquí tenemos bueno el complejo del convento palacio de las descalzas se completaba con la casa de la misericordia con una taona real también y con la casa de los capellanes que enlazaba con el convento a través de este puente volado y curiosamente llamo la atención sobre esta portada barroca que es nada más y nada menos que de Pedro de Rivera a principio del siglo XVIII y que no es casual no es que mucho menos casual y es que es la portada del monte de piedad de Madrid y me diréis ¿qué tendría que ver este monte de piedad con las descalzas y con los capellanes? pues es bastante fácil para mí por lo menos que me lo sé la respuesta es que el padre Piquer fundador del monte de piedad de Madrid en 1702 era capellán de las descalzas en ese momento es decir que todo está relacionado este es el grabado del Madoz donde bueno destaca de nuevo esta magnífica portada en fin es una vista pues muy llamativa y esta es la vista actual donde todavía pues las traseras del convento engloban un buen trozo del casco histórico de Madrid bien otra dimensión que antes yo al principio explicaba he marcado tres hilos conductores a mi intervención una el efecto del interés de los reyes por Madrid afectaba por una parte al Alcázar por otra parte a la villa por otra parte al entorno y ese entorno fue no diré que transformado pero muy adaptado a una de las necesidades naturalmente no vitales pero muy encastradas en las prácticas cotidianas de los reyes de Castilla que era la práctica de la caza y para eso pues encontraron entre la entre la sierra de Guarrama y el valle del Tajo entre Segovia y Toledo Aranjuez un espacio muy adecuado en el buen entendido que el rey aquí tenía vara ¿cómo se dice técnicamente? vara alta eran terrenos de realengo por lo cual el rey entre otras cosas creó distintos señoríos tardíos como el real de Manzanares o mucho más tarde el señorío eclesiástico vinculado al monasterio del Escorial que es el último señorío eclesiástico que se crea en España en toda la historia pero en esa repoblación habían quedado grandes espacios forestales y muy idones para la caza y el resultado es que los de Estras Támara lo aprovechan sobre todo en el siglo XIV y XV y a ese uso cinegético le añaden la construcción de pequeños palacios y casas fuertes ahora veremos una imagen en donde viene una representación cartográfica y esto se acentúa incluso con Carlos V y Felipe II los dos eran unos cazadores empedernidos Felipe II desde niño se levantaba por la mañana y se ponía la ropa de cazador y este es el embrión de los futuros reales sitios en donde obviamente después los reyes poco a poco se hicieron con el control directo de esos territorios mediante fórmulas que no puedo aquí destacar y donde pasaron ya estancias prolongadas a lo largo del año convirtiéndose de facto en parte del territorio cortesano es decir que los reyes cuando se iban a los reales sitios allí tomaban las decisiones y allí se tardaba la maquinaria del estado prácticamente íntegra o por lo menos parcialmente y aquí tendríamos en este plano en este mapa mejor dicho tendríamos Toledo y Segovia y en medio Balsain también un cazadero con un palacio que ahora lo veremos en medio entre la casa de Eraso a Balsain se iba por lo que quedaba de una cazada romana que fue por el puente de la Fuenturía y las personas reales se cansaban en ese trayecto que era difícil era tortuoso y se creó y se creó esta casa ahora la veréis también aquí tenemos El Pardo otro cazadero también inicialmente perteneciente a la Villa de Madrid aquí está Madrid aquí está Ranjuez otro cazadero creado por Carlos V y una serie de casas que en el transcurso del tiempo también se crearon en ese itinerario lo cual este sector del territorio se convirtió en un territorio al servicio de las necesidades en este caso cinegéticas de recreo de ocio como queráis llamarlo de los reyes de Castilla primero y luego de los reyes de la monarquía hispánica después hasta el siglo hasta el siglo XVIII luego en el XIX las cosas cambian bien pues vamos a contar algo de cada uno de ellos no tengo reloj ¿qué hora es? ¿alguien me lo puede decir? Sí son las 8 menos 10 Manuel menos 10 bueno no vamos mal bien reitero originalmente este cazadero este cazadero del real sitio del Pardo está integrado a los bienes comunales de la Villa de Madrid la Villa de Madrid y sus aldeas no pusieron en producción agrícola todo el territorio no tuvieron capacidad para ello o no les interesó porque entre Madrid y la Sierra de Guadarrama los terrenos pues son pedregosos son arenosos no tienen gran productividad por tanto prefirieron dejarlos como bienes comunales para para los ganados para extraer piedra leña en fin toda una serie de materias primas que se usaron tradicionalmente en la vida cotidiana de Madrid en la baja edad media ya se convierte en cazadero real por su abundancia en caza mayor corsos venados jabalíes etc es mencionado en el libro de la Montería porque en él había hubo osos estamos hablando del terrenado de Alfonso XI que es el rey cabeza de la dinastía de los Trastámara aunque no de manera oficial ahí se construyó un pabellón de caza por Enrique III acota la caza al servicio exclusivo de la corona la caza solo la caza mantiene los usos y los masterales vecinales pero ya ahí ha habido un primer paso hacia la apropiación de ese territorio que en cierta manera se puede se puede considerar como una especie de expropiación más adelante bien es verdad que algunos de los terrenos que hoy ocupa el real sitio del monte del pardo el real sitio del pardo se compraron en el siglo XVIII para convertirlo en propiedad real plena esto ya lo investigué en su tiempo dentro de mi tesis doctoral con Carlos V y Felipe II se construye un nuevo palacio concretamente en la época de Carlos V y Felipe II lo que hace es priorizar el uso de la caza mediante monte hueco para alimento de la fauna cinegética ahora veréis que curiosos como se refleja en la vista en la imagen actual y lo incorpora al palacio los famosos chapiteles flamencos que Felipe II importó a Madrid bueno el monte del pardo es fijaros que masa 15.000 hectáreas sin contar el monte de viñuelas que también fueron parte del pardo y luego otra serie de masas forestales que también fueron frecuentemente usados por los propios monarcas o por miembros de la corona y frente a ese tamaño la superficie ocupada de Madrid es absolutamente microscópica este es el monte del pardo una vista actual con una forma de bosque que es el que se llama el que se designa para el caso de las dehesas como monte hueco es decir que hay los árboles no están muy densos y dejan espacio para que en los intersticios se puedan realizar otras actividades y estos intersticios fueron mayoritariamente utilizados para cultivar con destino al alimento de la caza no para cultivar alimentos para la población ni para arrendar luego hubo en el siglo sobre todo en el siglo XIX se arrendaron terrenos para el cultivo pero en zonas más próximas a la capital este es el palacio del pardo pero ya con una imagen del siglo XVII con los chapitales típicos de Madrid y con una casa una casa de oficios pues muy grande pero no había población y no hubo población prácticamente hasta el siglo XIX no es como en el real sitio del escorial o de Aranjuez en que en el siglo XVIII los reyes ya borbones sí que crearon sendas por nuevas poblaciones bueno el caso de Aranjuez es un poquito distinto era sede de la mesa maestral de la orden de Santiago y el palacio del gran maestre estos bienes de las órdenes militares fueron incorporados por Bula Papal a la corona de Castilla y esta incorporación convirtió a Aranjuez en propiedad real de facto no de yure seguía siendo un bien de la orden militar aunque la corona la gestionara pero en fin así son las cosas con Carlos V a partir de 1534 se produce una profunda remodelación y empleación superficial de la propiedad y importante interesante y una gran operación de repoblación forestal que se con plantas traídas del norte de España de Navarra de Asturias de Santander con problemas de aclimatación trajeron hallas y bueno aquello no no se aclimató pero bueno la realidad es que con esa repoblación y con la creación de una red hidráulica de vinculada al río Tajo con presas acequias etcétera se consiguió un objetivo hay un artículo que cito en la bibliografía que me lo recomiendo al que le interesa que fue que se creó ex novo de forma expresa y voluntaria un ecosistema cinegético el bosque bajo Carlos V Aranjuez fue bosque de caza no hay todavía ni jardines ni huertas eso lo implantará Felipe II a partir de 1553 mediante planteos plantíos y paseos para el ocio y la contemplación de la naturaleza es decir un poco la idea de naturaleza urbanizada nosotros lo veremos y también la creación de jardines con técnicas de jardinería flamenca aunque la isla es lo que ha quedado ahí donde el propio Felipe II parece ser que tuvo directamente parte activa y personal en la plantación de esos jardines también se implantaron actividades sortícolas con técnicas traídas de Flandes y se creó un nuevo palacio real diseñado por Juan Bautista de Toledo y continuado por Juan de Herrera es decir que lo que es hoy Aranjuez no se debe exclusivamente a la influencia o a la acción de los Borbones que parece que todo lo que hay en Aranjuez lo hizo Carlos III y todo esto que estamos hablando aquí luego se continuó con otros enfoques creando ya instalaciones de experimentación agrícola el famoso cortijo de San Isidro etc. Carlos III dio un impulso tremendo a la orientación hortícola y productiva incluso instalaciones para ganado vacuno etc. Bien esto es las obras hidráulicas de Carlos V en la vega de Aranjuez este es el río y estas son las acequias que proceden justamente del proyecto de adaptación que Carlos V hace para la conversión de Aranjuez en un bosque de caza y esto ya es el aranjuez el hernado de Felipe II con un dibujo un poco un tanto naif pero muy simpático de un gentil hombre flamenco que vino a la corte de Madrid fue introducido y se le permitió que hiciera unas visitas a los sitios reales de los cuales este es el resultado este es el palacio aquí aparece el sistema este de paseos arbolados ordenados geométricamente aparece los arzines de la isla aquí hasta con una fuentecilla y aparece la actividad agrícola aquí con este este personaje que está arando y bueno y aquí los fin es un es un grabado una imagen muy simpática yo les recomiendo este ya es un poquito posterior ya se ve como en forma de pintura pero vamos es prácticamente lo mismo anterior y esto sí que es interesante porque Felipe II continuó el interés por la ingeniería hidráulica de su padre y bueno entre sus objetivos ya es bien conocido que intentó canalizar el Manzanares y el primer intento de canalización del Manzanares y de conversión del Tajo en un río navegable de manera que la mentalidad geográfica y de ordenación del territorio de Felipe II es algo muy interesante que ha sido incluso ha sido estudiado en trabajos que yo he manejado y este es un embalse una presa que hizo dominando el valle del Tajo en este lugar y que en el transcurso del tiempo se ha integrado tanto en el paisaje ha adquirido unos rasgos prácticamente de un espacio natural de hecho está dentro del catálogo de espacios naturales protegidos de la Comunidad de Madrid y recibe el nombre un tanto exagerado de Mar de Ontígola bien vamos con el tercero el palacio va a ser un palacio flamenco en el nado norte del Guarrama bien aquí se reproduce de forma bastante parecida el fenómeno del pardo esos montes de la Comunidad de Segovia convertidos en cazadero por los Trastámaras con su pabellón ampliado etcétera y donde Felipe II decide en 1552 crear un palacio una casa real del Bosque de Segovia ordenada cuando era príncipe inspirada muy directamente en los palacios flamencos e ingleses a donde había mandado Felipe II a sus arquitectos para que se inspiraran olvidemos que Felipe II fue rey de Inglaterra rey consorte de Inglaterra en ese segundo viaje que hizo a mediados de los años 50 del siglo XVI los materiales y los artesanos procedían de Flandes al igual que el arborado ese palacio lo ocuparía durante el verano y otoño nada menos que más de 30 años de su reinado por tanto estuvo una presencia muy clara en la vida cotidiana del rey y de su familia aquí nació Isabel Carlos Eugenia su hija su hija favorita y se casó con Ana de Austria su cuarta y última esposa que era sobrina suya era especialista en casarse como todos los reyes de entonces con familiares se casó con su tía que era María de Estuardo y finalmente se casó con su sobrina también en acceso al puerto de la Fombría donde se construye esa casa de Eraso que la vamos a ver inmediatamente esta es la vista del palacio de Alsaín en construcción y que también lo realizó Fandenvingaerte en ese periodo que estuvo trabajando en el entorno de Madrid y este es el palacio ya en el siglo XVII el uso del ladrillo esto es muy característico de esta arquitectura de inspiración inglesa y flamenca y los famosos pináculos estos de los chapiteles que ahora se consideran como parte fundamental de la arquitectura histórica de Madrid pero que son un elemento claramente importado y que Felipe II voluntariamente también lo incorporó a la imagen de la arquitectura aúlica en todas las obras donde donde se empeñó fundamentalmente aquí en Balsaín en el Palacio Real en el Escorial y luego directamente no pero sí sus sucesores en la Plaza Mayor de Madrid ahí está el elemento este del este pináculo de para esto las maderas y la pizarra y los y los técnicos los trabajo también de Flandes por eso rotulaba este capítulo como un palacio flamenco en la Sierra de Guarrama vamos a seguir esta es la vista del palacio ya en el siglo XVIII en el siglo XIX porque en el XVIII los reyes de Borbones despreciaron este palacio y se construyeron a poca distancia el Palacio de la Granja que era un remeto como sabéis de Versalles y esta es la Casa Eraso este era un un secretario de Felipe II en el puerto de la Fuenfría están las ruinas ahora y estas son las casas que completaban los cazaderos y otras instalaciones reales en el recorrido que va del Tajo del Valle del Tajo a la Sierra de Guadarrama esto está en Bacio de Madrid y esta es la Casa la Real de Aceña está en el Tajo un poquito aguas abajo de Aranjuez y este es el Palacio Real y aquí se ve muy bien la Casa de los Vargas que compró Felipe II y que es el embrión de la Casa de Campos y esta es una segunda versión de la misma vista no es la misma iluminada es otra girada ligeramente hacia el norte abarca por aquí más espacio y en cambio lo reduce por el otro lado pero vamos el 90% es lo mismo que en la que visteis al principio de la presentación y bueno vamos a terminar ya viendo un poco las razones finalmente de por qué decide Felipe II estar en la Corte de Madrid que no es una decisión ni arbitraria ni tampoco precipitada sino que se va cociendo en el transcurso del tiempo y la decisión final es motivo de ríos de tinta de los investigadores historiadores sobre todo y de ahí una amplísima biografía que bueno os recomiendo que si os interesa el tema os la trabajéis pero ninguno de los argumentos que se han escribido son concluyentes hay que recurrir a indicios o intuiciones porque Felipe II que tanto planificó y también la construcción del escorial hasta el punto de elegir una comisión interdisciplinar que diríamos hoy médicos arquitectos gentes de muy distinta procedencia para elegir el sitio del escorial para elegir Madrid como capital de la monarquía no se conoce que lo consultara con nadie hay una tradición centenaria entre los indicios de la casa de Madrid y de la zona de caza hay ventajas de la localización de Madrid que argumentan los agiógrafos de Madrid los madrileñistas un poco digamos pues muy muy cafeteros también el agua el clima la topografía el abastecimiento también ha habido autores que han usado razones sentimentales de miembros de la familia de Felipe II la emperatriz su madre su segunda esposa Isabel de Valois es un libro de un madrileñista sobre Isabel de Valois y la elección de Madrid como corte y la influencia de la construcción del monasterio del escorial esto es el debate más intenso al que yo he asistido en la preparación de esta presentación y Elías Tormo me recomiendo además aparece en la bibliografía hace una argumentación que es bastante convincente que siendo habiendo sido Felipe II tan minucioso en la elección del escorial y el no hacerlo para elegir a Madrid él lo achaca a que la elección de Madrid estaba destinada a poder realizar un seguimiento directo de esa edificación que para Felipe II era un objetivo fundamental de su reinado por muchos motivos dinásticos en el panteón de los reyes su mentalidad contrarreformista imagen del catolicismo en fin tridentino etcétera etcétera en fin yo lo dejo ahí sobre la mesa porque realmente de hecho según parece el propio Felipe II hizo un seguimiento sobre el terreno de la construcción del escorial que cuentan los historiadores jerónimos del monasterio con pelos y señales también hay creo una referencia en la bibliografía o sea que que esto es un argumento no despreciable pero evidentemente había otras lógicas el valor del centro que según los trataristas del renacimiento y Felipe II estaba muy formado en astronomía cartografía geografía es decir que no no era una persona inculta sino todo lo contrario la prueba la tenéis en que se creó una biblioteca de 6.000 libros de astronomía cartografía geografía y ciencias afines que fue el núcleo fundacional de la biblioteca del escorial era evidente que Felipe II no era ya un rey itinerante no era trashumante y lo imponía de alguna manera la razón geopolítica de que tenía que gobernar un territorio de muy distintos y distantes era imposible que Felipe II pudiera hacer como su padre y sus abuelos y sus antecesores ir recorriendo sus distintos estados y señorías y de esta manera pues mejorar su percepción y mejorar su gobierno era imposible por otra parte el centro como símbolo del poder también lo argumentan los partidarios de esta teoría que era válido para Madrid pero también para Segombio Toledo no estaban tan lejos pero también la formación de Felipe II como he dicho abona que su decisión estaba muy fundamentada y muy bien trabada perdón he ido para atrás la lógica institucional esto me parece también que merece un minuto en la implantación de la monarquía autoritaria la monarquía hispánica era una monarquía absoluta prácticamente se reduce la convocatoria de cortes era solamente para la jura de los herederos y poco más por tanto una ciudad pequeña y manejable por el poder real se le antojaba muy interesante muy aconsejable y desde luego una ciudad sin poder nobiliario ni que sea tecopotente ninguna de las dos cosas tenía Madrid es decir que la insignificancia de Madrid como ciudad la insignificancia de su prestancia monumental histórica y de sus grandes personajes en este caso pudo ser un argumento de bastante peso y luego estaba la lógica utilitaria que la defiende Manuel Barbeito que hizo su éxito doctoral y muchas de sus publicaciones que es un colega de la Universidad Complotense Catedrático de Historia del Arte la mejor residencia real para acoger la corte y eso y también de forma indiciaria lo respalda que realizó compras de terrenos en sus alrededores antes de decidirlo que concluyó las mejores realizadas porque a los quinto que no tuvo ningún interés por las reformas urbanas para adaptar la villa no fue generoso Felipe II para adaptar no realizó grandes reformas no realizó una planificación no pensó en construir un nuevo palacio en una zona nueva que se adaptara al gobierno de un imperio tan potente el resultado en definitiva fue en palabras de Fernando Álvarez una villa con corte no villa y corte la villa tenía su funcionamiento y la corte vino por otros derroteros evidentemente la presencia de la corte en la villa no fue indiferente a la ciudad le influyó hasta el punto de que de los 15 o 20 mil habitantes en 1561 a final del siglo XVI María había alcanzado ya los 100 mil habitantes en fin la lógica de la multicasualidad es lo que defiende uno de los investigadores también más especializados en este tema concretamente de la corte en Madrid que es sustentada por Alfredo Alvar Esquerra que es profesor de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en fin que una elección no planificada para una corte sin garantía de permanencia no hubo ningún papel no hubo ninguna real disposición no hubo argumentos explícitos hasta tal punto que cuando a principios del siglo XVII Felipe III decide trasladar la corte a Valladolid pues nadie podía ponerse porque la corte en Madrid no se había basado en ninguna disposición real con rango suficiente para defender esa permanencia en Madrid al contrario la mudanza de la corte de Toledo a Madrid sí que Felipe II la regularizó al detalle la reguló al detalle hasta el punto que hay 20 reales cédulas que algunos historiadores han estudiado y algunos incluso de la Universidad Autónoma Francisco Martín Perellón concretamente varias de ellas en donde Felipe II les manda a sus arquitectos que aceleren las obras le pide al regidor al corregidor de Madrid que le informe sobre el abastecimiento de carne a la villa le pide a su aposentador que prevea los lugares que van a destinar para su alojamiento las casas reales que se van a trasladar varias casas reales la del rey la de la reina la de la la de la infanta la infanta Juana la de don Juan de Austria etcétera etcétera ahora leeré un pequeño texto para que veáis el volumen de lo que le cayó a Madrid en esos días del mes de mayo y junio de 1561 en que se realizó el traslado fue tremendo cambios en la villa pues prácticamente ninguno la regularización de la calle mayor que la realizó Carlos V a puerta de Guadalajara y eso sí una regalía de aposento que obligaba a los vecinos de la villa a acoger a los miembros de la corte a los oficiales de la corte en fin a todo un conglomerado de cortesanos que llegaron a ocupar nada menos que las tres o cuatro quintas la quinta la cuarta o la quinta parte de las construcciones de las casas de la villa de Madrid que entonces eran unas 2520 pero es que fijaros lo que le vino a Madrid se conoce la orden regia dada al mariscal aposentador en ella particularizan de un texto de la toma de posesión de Fernández Álvarez como miembro de número de la Real Academia de la Historia en ella se particularizan las diversas casas regias e instituciones que era preciso albergar en primer lugar las seis casas reales y principescas entendiendo portales a sus cortejos del rey de la reina Isabel de Valois del príncipe heredero don Carlos de la princesa doña Juana de don Juan de Austria y de Alejandro Farnesio se citaba después a todo el cuerpo diplomático acreditado ante Felipe II el nuncio los envejadores del emperador de los reyes de Francia Inglaterra y Portugal y de las principales señorías italianas los consejos como los altos organismos políticos de la monarquía los de Estado Castilla Indias Inquisición Aragón Italia órdenes militares y Hacienda cerraban la relación personajes concretos el tesorero general el veedor general de las guardias el capellán el correo el correo mayor y los médicos cirujanos adscritos al servicio real en definitiva se calcula que 500 casas las requisó el mariscal aposentador para toda la corte lo cual quiere decir que una de cada cinco una de cada cinco era vecinos marileños debieron alojar en los primeros tiempos a estos cortesanos que rompieron en Madrid en aquel verano de 1561 ya que la villa no contaba por entonces con más de 2.500 casas se pasa por alto toda la población que afluiría a Madrid atraída por la corte cortesanos clientela nobiliaria diplomáticos rentistas pedigüeños en fin un diluvio de obligaciones paso por alto ya lo del abastecimiento etcétera etcétera pero con todo ello la suerte de Madrid que el tiempo ha demostrado que vino de la implantación de la corte no se hizo de forma ni consensuada ni comunicada impuesta y con unos grandes costos para la población y para las las escasas rentas de ellos e incluso de las propias autoridades del consejo me parece que con eso he terminado aquí tenéis el palacio real pintado por Juan Vingaherde en 1568 seis años después de la instalación de la corte está lo mismo que cuando lo terminó Felipe V digo Felipe V Carlos V y esta es la famosa Torre Dorada desde en la cual Felipe II instaló esa de ladrillo inspiración borgoñona también donde Felipe II tenía su digamos su despacho su biblioteca donde tuvo también despacho el arquitecto real Juan Bautista de Toledo y donde se supone que podía ver cómo progresaban las obras del monasterio del escorial esto ya es de final del siglo XVI donde a la torre dorada apenas le había añadido un tramo de una nueva fachada esa nueva fachada se completaría ya en el siglo XVII aparece el viejo Alcázar aquí detrás y la nueva fachada con la torre dorada y con la nueva la fachada principal de la época de Felipe III y esta es la última vista ya con la con la fachada completa ya no se ve nada de lo que quedaba del antiguo Alcázar esta vista es de 1704 y faltaban 30 años para que este Alcázar tan reformado tan ampliado en fin tan dignificado pues fuera pasto de un voraz incendio en la Navidad de 1734 dejando un espacio disponible para el actuar Palacio Real y esta es la vista ya iluminada de de Madrid en donde se ve más parte del lado en el lado derecho hacia el norte que hacia el sur aquí ya no aparece el puente de Toledo por ejemplo se ve mejor el puente de Segovia todavía no es el de Herrera y la casa la casa de campo en fin esta es la bibliografía algunos de algunos de los de los títulos se pueden se puede acceder por por enlace y yo creo que con darle las gracias por su atención a los que no veo y la verdad es que me cuesta mucho trabajo dar una clase dar una conferencia sin saber a quién me estoy dirigiendo francamente permítanme o permitidme la licencia pero en todo caso muchísimas gracias y estoy a disposición de quien quiera hacer alguna pregunta o interesarse por algo de lo que yo haya dicho en esta presentación no sé si alguien se anima hay que hacer alguna primera pregunta te daré a Martín venga sí buenas noches a todos y enhorabuena Manolo por tu disertación espléndida como siempre y nada hacer una breve reflexión porque el tiempo es escaso sobre uno de los temas que has tratado tú y que también Zara te lo ha mencionado que es el de la capitalidad de la ciudad y yo creo que se ha estudiado mucho lo que dice Fernández Álvarez dijo de que es una villa con cortes es cierto es el resultado y la causa pues es un poco lo que señala Alvar son muchas causas ahora yo lo que creo que a veces para ver por qué se toma esa decisión a lo mejor no lo puede explicar muchos años después por qué se vuelve a Madrid hay un libro que me parece que es fundamental que es el de Cabrera de Córdoba Luis no el libro de historia de Felipe II sino otro que tiene que se llama Relaciones de las causas sucedidas en la corte de Felipe III y es muy sintomático que en esa relación que no es una historia todavía sigue siendo una relación una manera de contar el pasado él dice que es un problema constantemente desde Valladolid ir a los reales sitios de Madrid y una de las razones que le señala Alerma es precisamente esto que Valladolid está muy bien su zona llana expansiva y demás pero que le falta ese complemento de la caza tan fundamental para una monarquía guerrera aunque ahora está un poco más sedentaria y entonces empieza a hacer palacetes en torno al duero alguno de ellos pero eso es insuficiente entonces la corte sigue yendo al escorial a la gran juez al pardo y entonces este Cabrera de Córdoba sostiene sistemáticamente que hay una añoranza de Madrid por los reales sitios los descansaderos reales yo creo que esto podría un poco incidir en algo que yo oí por primera vez a nuestro colega ha llorado José María Sanz de que Madrid había sido corte porque era el lugar donde más inversiones había hecho el rey entonces yo con esto termino lo que quiero dar una manera señalar es que todas las explicaciones que se han dado son ciertas pero quizás en algunas subrayar primero segundo tercero y a mí me da la impresión con esto termino perdón por el rollo que los reales sitios son fundamentales para que Madrid hagan sido corte gracias sí estoy de acuerdo realmente es lo que parte de la argumentación que yo he venido haciendo es precisamente que las reformas en el Alcázar los cambios también que se han producido en la villa y una ordenación del territorio pensada básicamente para dotar al rey a las personas de su corte de unos espacios de ocio de recreo vinculados a la caza primero y luego ya a otros distintos cuando esos reales sitios se convierten en ciudades palaciagas pues las cosas ya también cambian pero sí tú has centrado en la inversión yo me centraba en las decisiones que se habían tomado y unas podrían suponer inversión y otras no el colocar en Madrid el tesoro de la corona de Castilla no suponía inversión suponía que había ya un palacio que estaba suficientemente bien pertrechado bien defendido y bien sólido para que ese uso pues fuera seguro y rentable pero evidentemente todas esas decisiones llevan consigo unos cambios que sin ser explícitamente invocados por Felipe II evidentemente quizá el autor que más cerca está en mi opinión de ese argumento de la inversión es Barbeito que considera que es que ese palacio resultado de todas esas reformas y sobre todo de la ampliación del enorme cambio que le dio Carlos V que le convirtió en auténtico palacio real pues significaba ya para un Felipe II que tenía que reservarse sus recursos para el monasterio del Escorial que le tenía ya pensado y decidido y de hecho en Madrid el Felipe II no invirtió no me acuerdo cuál sería la moneda del momento tú le sobras mejor Teodoro sería el escudo el maravedí ya no sé lo que lo que fuera tenía que reservárselo para la obra que se va va a consumir una parte muy sustancial de los recursos de la corona en aquellos años o sea que creo que coincidimos y yo no he querido apuntarme a ninguna de las imparcialidad yo he investigado sobre los reales sitios en el caso de y sobre un poco la creación de la Comunidad de Madrid desde la Edad Media pues no cabe duda de que el hecho de que tanto los cortesanos como los representantes de las cortes antiguas al llegar a Madrid pudieran contar con esos espacios pues fue una 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 indudable ventaja y la prueba de ello es que al final se convirtieron en reales sitios plenos es decir que el rey ya no era solamente usuario de esos espacios cinegéticos usuario privilegiado sino que se convirtió en su propietario y en ese en ese momento y eso no se ocurrió no ocurrió todavía en el en el 16 y en el 17 hay que esperar al 18 cuando Carlos III es propio bueno es propia no hace un canje de los montes de Balsaín a la ciudad de 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 Segovia por unas dehesas en Extremadura que es un espolio absoluto y cuando en el 18 Fernando VI manda acercar la dehesa vieja de la comunidad del municipio de Madrid de la municipalidad del consejo de Madrid y lo convierte también en real sitio de uso exclusivo para él o cuando Carlos V de una finca de una orden militar la convierte en un cazadero propio y exclusivo es decir que ahí una forma de gobernar autoritaria y despótica justifica la creación de unas condiciones particularmente atractivas y favorables para que se instale allí de forma permanente es decir que si me apuras yo diría que elegir a Madrid como corte fue casi una decisión fruto de una costumbre es decir se dio carta de naturaleza a una costumbre que no era una costumbre de ayer ni de hoy era una costumbre de dos siglos de los reyes estando en Madrid visitando Madrid usando Madrid disfrutando en Madrid etcétera etcétera y en un momento dado pues aquello parece que es lo más lógico es como como seguir con una con una rutina de varios de varios cientos de años pero me ha parecido muy bien tu intervención que te agradezco siempre das un punto de vista que complementa más sí vamos a ser un poco provocativos venga porque estamos de acuerdo porque no puede ser de otra manera con todas esas opiniones acerca de la elección de Madrid como capital de acuerdo pero y si le damos las gracias a Toledo porque Madrid sea capital la provocación ¿no será Toledo la responsable en definitiva de que Madrid sea capital? me lo preguntas no es por activa no me lo preguntas es una pregunta retórica ¿no? es una pregunta retórica es una pregunta retórica porque no será por activa y por pasiva Toledo quien decide no decide la ciudad no lo decide lo decide evidentemente el rey lo decide Felipe II pero siempre en la presencia está Toledo está Toledo primero porque no reúne las condiciones adecuadas para las necesidades de una corte de una corte de esa segunda mitad del siglo XVI y de una corte creciente con unos consejos en expansión es decir un estado cada vez más centralizado geográficamente topográficamente la ciudad no reúne esas condiciones pero en cambio sí sigue siendo el símbolo de la monarquía y sigue siendo el símbolo y la fuerza económica de la monarquía a través de la iglesia y Toledo está muy cerca es decir esto de la geografía que parece no tiene mucha importancia a veces es como muy obsesiva muy cabezona o muy presente y Toledo está muy cerca y en la propia mente de Felipe II existe una red de comunicaciones que tú has señalado perfectamente la de Aceca la de esa etapa real en Aceca el palacio de Aceca está el palacio de Aranjuez y a continuación estaba hacia Madrid hay razones que imposibilitan que hacen imposible que Toledo siga siendo capital simplemente porque no reúne condiciones para responder a las exigencias y necesidades de una monarquía en expansión y de una máquina burocrática cada vez más extensa pero esa monarquía que necesita un sitio nuevo ese sitio nuevo no le interesa tanto en sí como tú también has dicho porque ya tiene el escoriado y la atención está puesta en el escoriado no necesita hacer obras en Madrid y no hace ni una no le interesa pero qué casualidad que en cambio sí sigue haciendo y sí sigue interesado en hacer obras en Toledo dentro de lo poco que se puede hacer pero allí sí se siguen haciendo obras sí se siguen haciendo obras porque sigue habiendo interés por mantener el símbolo o sea no es la posibilidad material y física de la superficie de terreno que ofrecen condiciones adecuadas para la nueva capital pero sí mantener el símbolo y por otra parte desde el punto de vista de esa proximidad y de esa iglesia hay proximidad geográfica pero además Felipe II viene en muchas ocasiones y evidentemente siempre que hay un acontecimiento religioso como ya decíamos el otro día cuando se produce la traída de los restos de San Eugenio o de Santa Eularia o en múltiples otras ocasiones hasta viene de turista de alguna manera hasta viene de alguna de alguna manera de turista cuando se casa con Ana de Austria pero es que lo hacen en múltiples ocasiones es que está muy cerca entonces esa relación nunca se rompe y a eso yo creo que sí que hay una razón que me parece sentimental de bastante peso que esa la ha señalado y la recoge pues la mayoría de los historiadores o muchos que son la simpatía de Isabel de Valois por un lugar de mejor condición medio ambiente de calidad de unas temperaturas más gratas y por supuesto está todo ese mundo del recreo de la caza evidentemente eso pesa tremendamente pero pesa tremendamente porque en beneficio de que además Toledo el símbolo y la materialidad está muy cerca sigue estando a 70 kilómetros y por eso esta corte además esta Felipe II y los que vienen detrás siguen haciendo poca inversión en capital a diferencia de lo que ocurre con otros monarcas europeos con relación a sus propias capitales bueno ahí hay como una disperación bueno yo decía que era una especie de juguete si se quiere dialéctico y de un poco provocador decir bueno a ver si ahora resulta que el hecho de la capitalidad se lo vamos a seguir debiendo a Toledo por un lado por la incapacidad física de Toledo de no responder a esas necesidades administrativas pero por otra parte porque lo que tiene lo sigue ofreciendo a Madrid porque Madrid está muy cerca y Madrid y Felipe II no se va a Lisboa ni se va a Valladolid aparte de por otras muchas ratones muy interesante tus consideraciones bueno pero si me permites voy a añadir algo más y es que de carácter un tanto más más profundo Felipe II no quería compartir una ciudad con un poder tan fuerte como el cardenal de eso está claro eso es evidente es más Carlos V y el titular entonces de la Zorispao de Toledo se odiaban y la emperatriz Isabel de Portugal la esposa de Carlos V aún más no soportaban esa diarquía en una ciudad que fuera por una parte imperial y por otra parte fuera levítica una ciudad con mucho peso eclesiástico luego aparte de eso también se ha insistido mucho en que bueno Isabel de Valois no podía vivir en Toledo resultaba intolerable y a Isabel de Portugal le pasó un poco igual y le pasó lo mismo en cuanto que podía se escapaba a Madrid entonces ahí argumentan también ya en plan casi de cotilleo que el carácter de los toledanos no eran muy tú lo dijiste en tu conferencia no eran muy no eran muy partidarios no se llevaban bien con los miembros de la corte había una hostilidad larvada no ya a nivel institucional sino a nivel personal entre la población de Toledo y el enjambre de personajes y personajillos que pobluraban en torno a la a la a la corte en ese caso imperial pero el hecho es cierto es que claro Toledo era mucho Toledo y no y prescindir de las muchas oportunidades que podía reportar a una a una corona a una monarquía católica nosotros diríamos que los reyes de España eran monarcas católicos su majestad católica cómo iban a prescindir de lo que significaba para ellos de prestigio y de autoafirmación de esa catolicidad como estar en buenas relaciones con Toledo es decir que Toledo era era es y seguirá siendo un hito ineludible en todo lo que tenga que ver históricamente con Madrid incluso ahora mismo también con Madrid es una es una parte ya que con la que Madrid pues se relaciona no ya en hostilidad sino en fraternidad y en complementariedad pero muy interesante tus observaciones como como no podía ser no podía ser menos que te agradezco bueno alguna alguna otra intervención luego respecto a lo que preguntó Teodoro si me permite ampliar un poco en la estancia en Valladolid bueno parece ser y hay argumentos suficientes para corroborarlo que estuvo muy teledirigida y no tanto teledirigida dirigida sin más por el 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 duque de Lerma que especuló yendo a la corte de Valladolid y volviendo a la Valladolid de especulación inmobiliaria comprando terrenos para esos palacetes o esas construcciones que se hicieron al trasladar la corte a a Valladolid y luego al volverla volvió a especular lo cual le valió alguna que otra algún que otro disgusto creo tengo entendido bien pues no yo yo soy profano en la materia soy de otro tema pero he oído hablar sobre la posibilidad de que la capital podría haber sido Lisboa con lo cual hubiese cambiado totalmente un poco la historia de España ¿qué opinan los historiadores en ese campo? bueno yo de lo que sé de la materia es que Lisboa cuando Felipe II elige a Madrid como capital no formaba parte de los reinos de Felipe II Felipe II heredó Portugal y sus colonias en 1580 es cuando con una batalla de por medio etcétera o sea que Felipe II antes de la anexión no podía ir porque Portugal era un país muy como diré muy consciente de su importancia política económica la prueba la tenemos en que el propio viaje que nos convoca aquí del quinto centenario encontró la hostilidad manifiesta de Portugal no colaboraron como ahora se pretende con Castilla en la aventura de la primera vuelta al mundo al contrario intentaron impedirla no porque fuera vuelta al mundo sino porque era un viaje destinado a discutirle la titularidad de las islas donde se producían las especias que eso generaba un negocio extraordinario entonces en ese momento realmente las relaciones con Portugal bueno finalmente creo que en 1539 finalmente Castilla renunció a la titularidad de las Islas de las Especias y a cambio de ellas ocupó Filipinas y la convirtió en colonia en la alternativa a las islas de la especiería pero bueno aquí hay historiadores con más solvencia que yo para poder responder a ver Teodoro o Antonio queréis apostillar algo a la pregunta que nos ha hecho Julián esto Manolo creo que lo has dicho tú un poco es un problema cronológico la capitalidad se define por Madrid en el 61 y hasta el 80 por tanto yo creo que eso es decisivo se podía haber cambiado pero después pero yo creo que eso ya era difícil bueno si me permitís un comentario al respecto yo ahora lo voy a volver con el doctor Mota y sus célebres intervenciones a favor de Carlos V señalando la primatía que para él tenía España pero es que realmente no España sino Castilla era el punto fuerte era el punto fuerte desde el punto de vista demográfico con sus 7 millones al final del siglo frente al poco más de un millón portugués y por otra parte la fuente de extracción económica también era la corona castellana a través de los impuestos más o menos ya aceptados y casi regulares como era la Alcábala o la más o menos esa más irregular pero también existente la Sisa y por otra parte la propia iglesia porque eso también nos sigue otra vez volviendo a las relaciones de la monarquía y de la iglesia y hasta el propio Felipe con la iglesia toledana donde se pasa más de 12 años sin que haya arzobispo y que pone en su lugar un gobernador porque mete decía yo un poco en broma la mano en la caja en la hucha de la iglesia es decir que el caso portugués yo creo que era inviable si era atractivo si era interesante el mismo Felipe II remodela el palacio que había en el frente marítimo anterior a lo que hoy es la plaza del comercio un poco ligeramente desplazado más hacia el oeste pero bueno él lo remodela aquello él está esa obsesión siempre de la comunicación de Madrid Madrid-Toledo con Lisboa es un sueño un sueño dorado es decir que él sabe y es muy consciente de la enorme importancia que tiene Portugal pero también es consciente que la fuente de ingresos para esta monarquía la de Felipe II pero también para toda la del siglo XVII el peso recaerá en Castilla y quien proporciona las fuentes de recursos es Castilla aparte de lo que llegue de América pero es Castilla y el potencial democrático es incomparable entonces yo creo que esa es una razón de bastante peso por las que no se traslada la capital aparte de relación con la nobleza portuguesa además y todo esto que es que tampoco bueno Felipe II es un rey de alguna manera impuesto aceptado si por una minoría por una parte y de qué manera lo fue pero desde luego no por la mayoría probablemente de los portugueses del momento y con una guerra de por medio exacto una guerra ya lo creo y que y que hasta hasta el año 86 no se no sé muy bien al 86 es cuando se firmó el tratado de Lisboa sí sí bueno no sé si algo más porque desde luego la intervención nos da pie a todo para estarnos largo y tendido hablando sobre ello pero yo creo que ya es un tiempo razonable si es que no hay otra intervención que realmente alguien quiera decir algo pues nada pues entonces muchas gracias de nuevo y nos vemos en la próxima conferencia